Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Mrs. Ayala. El día de hoy les voy a mostrar cómo registrarse y obtener el plan educativo solidario para su acudido. Recuerde que este le va a dar acceso a Office 365 que incluye Microsoft Teams, Esther, Edmodo, Milaulas, Titan, Classroom, Zoom, WhatsApp, YouTube, Google, entre otras. Y este le va a ofrecer entre 7 a 10 GB de data para el acceso a estas plataformas mensualmente. Lo primero que vamos a hacer es buscar panamadigital.gob.pa Entramos a Panamá Digital. Si ya usted está registrado en Panamá Digital, solo debe ingresar su correo y contraseña y seguir los pasos que se le mostrarán luego del registro. Si no, entonces le da en la parte inferior registrarse aquí. Recuerde que este primer registro es para el tutor o acudiente. Aquí le va a pedir cuatro pasos. Primero la cédula y si es extranjero, su pasaporte. Escribe la cédula con guiones. Le da siguiente y lo va a llevar al paso de validación. Ahí usted debe seleccionar la mejor opción. ¿Cuál es su centro de votación? ¿Cuál es el apellido materno de su madre? ¿Cuál es el apellido paterno de su madre? Estas opciones pueden variar. Usted escoge la que realmente es la suya y le da siguiente. Recuerde que este beneficio es para todos los estudiantes y docentes del sector oficial. Una vez completado y seleccionado, le damos siguiente. Ya estamos en el tercer paso donde refleja nuestra información personal. Lo único que debemos añadir sería buscar el país, que en este caso es Panamá, y colocar el teléfono del tutor, de la persona que está registrándose en Panamá Digital. Adicional, el correo con el que vamos a poder ingresar nuevamente a Panamá Digital puede ser un correo de Gmail o puede ser el correo institucional del estudiante. Este, como les digo, es el correo que se va a utilizar para ingresar a Panamá Digital y entonces poder llenar el formulario para inscribir en el plan a nuestros acudidos. Bajamos y allí tenemos la opción de crear un PIN de cuatro dígitos, cuatro números. Ese PIN usted lo va a crear, anótelo para que no se le vaya a olvidar. Debe repetir el PIN nuevamente. También se le pide que genere una contraseña. Usted la va a crear igualmente y va a repetir la contraseña. Esa contraseña es la que usted va a utilizar para ingresar a Panamá Digital junto con el correo que colocó allí para recibir las notificaciones de Panamá Digital. Una vez creada la contraseña, le damos a enviar y listo. Ya estamos inscritos y tenemos una cuenta en Panamá Digital. Ahora podemos ir al correo a confirmar este registro. ¿Qué correo vamos a utilizar? Vamos a ir al correo que anotamos aquí en el formulario. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, si usted puso el correo institucional, puede poner en el buscador portal.office.com y va entonces a buscar el correo que registró en Panamá Solidario. Pone el password y nos vamos a los puntitos en la parte superior y allí buscamos Outlook. Allí podemos ver todos los correos que nos envían. En este caso está este de confirmar registro. Aquí usted puede seleccionar el enlace con la parte derecha del mouse. Le da, puede copiarlo y abrirlo en el URL o simplemente con el mouse derecho. Le da ir a la dirección que se le ha enviado. Y listo. Escribimos en el buscador panamadigital.gob.pa. Aquí le damos solicita tu plan educativo. Le damos a acceder. Y allí vamos a entrar con nuestro correo, el que colocamos para inscribirnos en Panamá Digital. Y la contraseña que creamos. Le damos a ingresar. Y allí, como pueden ver, ya estamos dentro con nuestro correo. Pueden ver que ya están los datos del usuario. Debemos seleccionar una pregunta secreta y responder a esa pregunta secreta por si olvidamos nuestra contraseña. Podemos restablecer la contraseña con esta pregunta y respuesta secreta. Le damos a guardar. Y ahora sí, podemos ir y buscar el formulario del plan educativo solidario. En la parte superior, en trámites. Allí, trámites en línea. Arrastramos el mouse hacia abajo. Y allí vamos a seleccionar la opción que dice registro plan educativo solidario. Le damos a acceder. Vamos nuevamente. Trámites en línea. Lo vamos a dar en la flechita que está en la parte plan educativo solidario en la flechita. Y ahí se va a generar el documento que debemos llenar. Recuerde cada uno por estudiante. Y ahí está la información de nuestra cédula como pudiente. Tenemos la opción de qué tipo de registro vamos a hacer. Si somos estudiantes o es para un docente. Seleccionamos estudiante. Recuerde que este plan educativo, usted puede escoger dentro de las cuatro operadores de internet móvil. Claro, cable and wireless, más móvil, digicel y tigo. Escoja el que mejor tenga cobertura en el área donde usted vive. Aquí ya aparecen los datos del estudiante. Y lo que vamos a llenar aquí son los datos del estudiante. Uno por uno. Aquí nos pide el nombre, el apellido, la cédula o pasaporte. Para los estudiantes que son extranjeros, deben solicitar el código cédula del CIACE. Eso lo puede necesitar en el centro educativo. Y con ese código usted va a colocarlo allí en donde está la opción 2.3 que es cédula o pasaporte. También le solicita el número de celular del estudiante que recibirá el beneficio. Si en su casa tiene tres niños en la escuela y los tres tienen celular, entonces a los tres usted debe venir y llenar uno por uno este formulario para cada número de teléfono del estudiante que está en el colegio. En este caso estoy poniendo una cédula que no existe y como puede ver, allí me dice que no se encontró matriculado en el sistema de matrícula del Ministerio de Educación. Verifique bien la cédula de que esté correctamente escrita. Si le envía esta información, entonces revise en la dirección del plantel si su acudido está registrado en el CIACE. De lo contrario, no va a aparecer. Debe estar registrado en el CIACE. Recuerde que este plan educativo ofrece los mismos beneficios en todos los operadores de línea telefónica móvil. Recuerde que este plan educativo tiene una validez hasta el 15 de junio de 2021. Es sujeto a la renegociación con los proveedores. Allí usted va a colocar entonces el celular, el operador de ese celular, el número, va a confirmar la culminación del trámite y va a anotar el código de seguimiento para cualquier consulta. Luego de eso le da enviar. Ahora le da aceptar y recuerde que este plan se va a activar dentro de las 24 a 72 horas de haber llenado el registro. Le debe llegar la confirmación a su correo electrónico. El que ingresó aquí, ya sea Gmail o el correo institucional. Ok, ahora vamos a registrar a un segundo acudido. Nos vamos a trámites, registro del plan educativo solidario. Allí podemos ingresar nuevamente con el correo y contraseña. Cuando le vamos aquí a registro plan educativo solidario. Y allí nos va a aparecer los datos del mismo acudiente. Si bajamos, vamos a tener la opción de llenar el registro del estudiante al segundo acudido y le da aceptar. Podemos revisar aquí en trámites en línea cuáles han sido aprobados. En este caso, ya aprobaron el primer formulario que registré. Y cuál está en tramitación sería el segundo formulario. Y si tocan, le van a aparecer, le va a aparecer el formulario que acabamos de llenar. Con toda la información, tanto del acudido como del acudiente o tutor. También podemos ir al correo y allí vamos a recibir la confirmación de que dentro de 24 a 72 horas va a ser activado el plan educativo solidario. Si le pareció útil este video, denle like, comparta y únase al canal. Saludos.